Hoy procedo a analizar el encuentro disputado entre Estados Unidos y Portugal, perteneciente al Grupo G del Mundial de Brasil 2014. En este partido se enfrentaban dos tipos de necesidades distintas. Por una parte, Estados Unidos había vencido a Ghana mediante 2-1, y si conseguía la victoria en este encuentro, se aseguraría el pase definitivo a octavos de final. Por su parte, la urgencia en Portugal era mucho mayor, porque debido a su derrota mediante 4-0 ante Alemania, necesitaban ganar este partido sí o sí para tener opciones reales de poder pasar octavos. Porque aunque el empate no les echaba del Mundial, les pondría en una situación muy complicada, con lo cual Portugal tendría que dar todo lo que tenía si quería tener opciones de poder pasar octavos de final. Y cabe decir que el partido no pudo empezar mejor para Portugal, ante un Estados Unidos que empezó el partido muy encerrado atrás. Los primeros 10 minutos fueron de control portugués, ante un Estados Unidos muy replegados en defensa, donde se llegó a ver en varias ocasiones hasta 8 jugadores dentro del área de los Estados Unidos. Con lo cual, en estos primeros 10 minutos, Portugal es quien lleva la iniciativa, quien conduce la pelota, quien busca el área constantemente en Estados Unidos y quien busca crear gol. Y un Estados Unidos, que impresionantemente, en estos 10 primeros minutos simplemente se dedica a defender y a resistir, lo cual me extraño mucho en vista de cómo suele jugar la selección de Jurgen Klinsmann. Y producto de este encerramiento, de meter 8 hombres en el área, pasó lo que suele pasar en estos casos cuando metes a mucha gente atrás y solo te dedicas a resistir, que en el minuto 5 llega el primer gol a favor de Portugal mediante gol de Nani. Este gol sucede debido a un centro que realiza Portugal, un defensa de Estados Unidos despeja mal, el despeje erróneo cae en las botas de Nani y este amaga perfectamente ante Tim Howard, al cual tira a el suelo y remata placera dentro de la portería. Cabe decir que independientemente de que Nani hiciera un buen remate, la actuación del portero de Estados Unidos, Tim Howard, fue bastante lamentable, porque en el momento en que recibe Nani el balón, hace un pequeño amago y este directamente ya se tira al suelo. O sea, no aguanta ni un instante en pie, en el primer momento en el que Nani hace un mínimo amago, el cae al suelo y entonces Nani ya puede rematar a placer, con lo cual mal por parte del portero de Tim Howard y obviamente mal despeje el defensa. Pero yo sobre todo destacaría el error de Tim Howard, que es bastante garrafal. Y así es como Portugal se consigue poner 1-0 en el marcador a los 5 minutos. Como digo, después de este gol, Portugal siguió manteniendo la posesión, siguió manteniendo la iniciativa, hasta aproximadamente el minuto 10 como mucho 12. Y a partir de ese momento, Estados Unidos cambia radicalmente su planteamiento táctico. Abandona encerrarse en el área, deja de haber 8 jugadores defendiendo el área y pasa al ataque. Estados Unidos reacciona, parece que en los primeros 10 minutos Estados Unidos, no sé si es que salió con miedo o no tenía muy claro el planteamiento táctico, pero a partir de estos 10 primeros minutos de posesión de Portugal, es cuando se reactivan los Estados Unidos y demuestran su juego, su verdadero juego. Y aquí se ve un total avasallamiento de los Estados Unidos ante una Portugal totalmente arrinconada. A Portugal le vuelve a pasar lo mismo que el partido de Alemania, se ve arrinconada en cuanto el rival tiene un mínimo de iniciativa y le ponen en problemas. Y Estados Unidos, como digo, a partir del minuto 10, mediante un juego muy bueno, un juego de pases y muy combinativo, se planta rápidamente en el área de Portugal y empieza a generar peligro. Estados Unidos practica un juego muy alegre, muy vistoso, un juego de toque muy rápido y sobre todo muy combinativo. Y me sorprendió sobre todo que fuera tan combinativo porque técnicamente, y digo técnicamente, los jugadores de Estados Unidos no tienen tanta capacidad técnica individual como para elaborar un juego de toque tan vistoso. Pero sin embargo hoy, en ese sentido, dieron un espectáculo bastante vistoso y, como digo, elaboraron un juego de toque bastante combinativo y sobre todo muy directo. No era un juego de toque como ya he explicado en otros análisis. No, como he explicado en otros análisis, ha habido algunas selecciones como España que han cometido el error de hacer un juego de toque, pero simplemente basado en tocar y tocar en el medio del campo y no avanzar. En cambio hoy Estados Unidos demostró un juego de toque, pero directo. Tocaban rápidamente el balón, desbarajustando a los jugadores portugueses que no sabían recolocarse debido a la inmediatez de los pases y en un momento se plantaban en el área contraria y creaban ocasiones de gol. Con lo cual, como digo, diez primeros minutos, vamos a decir, buenos de Portugal porque consigue dominar el encuentro, aunque con la colaboración de Estados Unidos que se decide encerrar atrás, pero a partir de este momento Estados Unidos mediante un juego de pases combinativo y directo se consigue plantar en el área de Portugal y sobre todo es que lo hace con una inmensa facilidad, una facilidad bastante aplastante. Ya sea mediante pases al hueco, ya sea mediante juego por las bandas, sea como sea, Estados Unidos se planta en el área de Portugal y a mi modo de ver, si Portugal nunca jugó ningún gol, la primera parte fue en parte gracias a la actuación de Beto, el cual estuvo bastante bien. Que por cierto, Beto entaba hoy como cambio de Rui Patricio en la portería de Portugal, cambio introducido por Paulo Bento. Como último destacable de la primera parte, comentar una nueva lesión que sufre Portugal, Hugo Almeida, si mal no recuerdo. Lo cual hay que decir que también es cierto que tiene un poco de mala suerte Portugal porque en el primer partido se lesionaron dos jugadores y en este otro bastante rápido, o sea, a los 15 minutos tuvieron que sustituirlo, o sea que en ese sentido también tuvo un poco de mala suerte. Con lo cual así termina la primera parte con una Portugal que se encontró bastante de cara al primer gol, en parte beneficiado por un Estados Unidos que al principio renuncia a jugar y a partir de los pocos minutos, a partir de los 10 minutos, Estados Unidos elabora un juego muy rápido, muy directo, de toque y profundo y combinativo buscando constantemente el área de Portugal y les pone en serio los aprietos. Y así termina la primera parte. Empieza la segunda y no cambia en absoluto nada el guión. Portugal sigue estando totalmente sometido en Estados Unidos, que es la que lleva toda la iniciativa, que es la que tiene toda la posesión y todo el control del partido. Portugal intenta muy tímidamente en algún momento cuando recupera la pelota en alguna jugada de ataque de Estados Unidos, realizar algún contraataque, pero es que hasta en eso es incapaz. Es incapaz de realizar un mínimo contraataque efectivo y rápidamente vuelven a perder el balón. O sea, en los pocos momentos en los que roban el balón lo pierden al poco. O sea que Portugal es incapaz de mantener la posesión del balón y poder hacer nada con ella. Con lo cual Portugal lo está pasando muy mal, está siendo constantemente atacada por Estados Unidos y a mi modo de ver ocurre algo que era muy previsible para los que estuvieran viendo el partido en directo y es el empate de Jones. El empate de los Estados Unidos. Y digo que era previsible en el sentido de que Estados Unidos llevaba buscando durante 50 minutos la portería de Portugal. O sea que a mi modo de ver era bastante lógico que después de tanta existencia, en algún momento iba a haber un fallo, iba a haber algún error y Estados Unidos conseguiría marcar gol porque es muy difícil mantener la portería a cero si te están atacando constantemente y tú no haces nada. Y justamente el gol llega de un tiro lejano. Jones recoge la pelota, decide probar desde un disparo lejano y Beto no la ve. El balón se cuela por el palo izquierdo pero Beto no la ve. Yo creo que en vista de las repeticiones yo creo que Beto no vio la trayectoria del balón porque en su ángulo de visión estaba un jugador, un defensa portugués que le tapaba la visión y cuando vio llegar al balón ya era demasiado tarde. Yo creo que eso fue lo que pasó. Pero independientemente de eso, al final el empate se había venido y fue lo que ocurrió. Que al final de tanto insistir, al final acabó llegando el tanto con un buen tiro lejano de Jones que se cuela por el lateral izquierdo de la portería de Beto. Y así es como llega el empate. Y cabría pensar que ante este empate Portugal intentaría recuperar un poco la iniciativa. Vería el partido que se le está escapando las manos y lo intentaría. Y es cierto, a partir del minuto 64 Portugal intenta recuperar la iniciativa pero ese intento de recuperar la iniciativa es un intento muy, muy tibio y muy tímido. Portugal lo intenta pero es que es incapaz de generar ninguna jugada. Es incapaz de mantener la posesión un mínimo tiempo aceptable para intentar hacer una jugada de ataque y le cuesta muchísimo avanzar al área contraria. Le cuesta mucho hacer una jugada combinada y le cuesta mucho generar ocasiones de gol ante Estados Unidos. Con lo cual, aunque es cierto que a partir de la jugada del gol durante aproximadamente unos 7-8 minutos según a Portugal con más iniciativa, aún así es un espejismo porque Portugal prácticamente no puede hacer daño a Estados Unidos. Y así es como al final acaba llegando el gol de Densei. Vuelve a pasar lo mismo que en la última ocasión. De tanto insistir e insistir a Estados Unidos al final acaba llegando el 2-1. 2-1 que en el minuto 82 que ya dejaba a Estados Unidos clasificada matemáticamente para octavos de final como primer grupo y a Portugal matemáticamente eliminada. En estos momentos Portugal vuelve a intentar recuperar la iniciativa pero como digo una vez más de manera tibia. Le cuesta generar ocasiones de gol. Cristiano Ronaldo está desaparecido en el juego. Eder no aporta el ataque necesario para Portugal. En líneas generales la plantilla de Portugal no da el nivel y se les ve totalmente desaparecidos. Con lo cual, aunque en el 2-1 vuelven a intentar llevar el control y el mando del partido. Vuelven a verse incapaces y vuelven otra vez a sufrir ante unos Estados Unidos que aún así siguen generando peligro. Y, irónicamente, ocurre lo que seguramente muchos no esperaban que es el empate a doses de Portugal en el último instante del añadido. El árbitro se añade en 5 minutos de descuento y en el minuto 4 con 40 segundos o minuto 4 con 50 segundos del descuento, Cristiano Ronaldo se va por la banda, efectúa un centro y Varela cabecea el centro a la escuadra de la portería de un Tim Howard que hay que admitir que hoy estuvo bastante desafortunado. O sea, no jugó bien. Primero por el primer gol que recibió en el cual no estuvo bien. Y luego en los pocos ataques que pudieron tener un relativo peligro de Portugal no se le vio seguro. Con lo cual, Tim Howard no hizo un buen partido y no ha demostrado ser un portero muy seguro. Con lo cual, esto a mí me indica que en un partido donde pueda haber mejores delanteros o un ataque más fuerte la portería de Estados Unidos lo va a pasar mal porque Tim Howard hoy se demostró no estar bien, no ser un portero de garantías. Como digo, centro de Cristiano Ronaldo y gol de Varela, consigue empatar el encuentro y dar una mínima esperanza a Portugal aunque sea muy, muy lejana. Actualmente, Portugal tiene opciones aún matemáticas de clasificar pero debido al gol haber hecho en contra que tiene debido a la paliza que recibió de Alemania por 4-0 necesitaría entre comillas un milagro y ese milagro consistiría en que o Estados Unidos o Alemania ganara al contrario porque se enfrentan Alemania y Estados Unidos en la próxima jornada. Entonces que uno de los dos ganara a su rival por paliza 3-4-0 y que Portugal hiciera lo mismo contra Ghana. Y visto lo visto en el primer partido, en el de hoy, ante un... Y visto en los dos primeros partidos de Portugal, una Portugal totalmente inoperante incapaz de hacer ninguna jugada efectiva ni tácticamente poder hacer gran cosa dudo mucho de que pueda vencer a Ghana por goleada que es lo que necesitaría para... es uno de los factores que necesitaría para poder pasar a octavos de final. Con lo cual, final del encuentro, un encuentro que Portugal acabó salvando con una buena dosis de suerte una buena dosis de fortuna y que Estados Unidos no mereció empatar este encuentro. Jugó muy bien, muy rápidos, muy veloces, con un juego muy combinativo y muy directo y basado en el toque que, como digo, me sorprendió sobre todo como los jugadores de Estados Unidos jugaban tan bien al toque. Yo aquí creo que es fundamental la labor de Jürgen Klinsmann. Un entrenador que ya demostró su valia en la selección de Alemania en 2006, cuando en aquella época nadie creía en la selección de Alemania y nadie creía en él, cuando nadie creía ni en la selección, ni en él, ni en el seleccionador, en Jürgen Klinsmann, consiguió, mediante un juego muy atractivo, muy vistoso, muy ofensivo y haciendo esa dupla maravillosa con Podolski y Miroslav Klose que tantos buenos resultados dio en aquel Mundial, llegar de manera brillante. Hasta semifinales donde ahí sí ya fue apeada por una grandísima Italia en el que fue, según duda, el mejor partido seguramente de ese Mundial. Entonces, como digo, ya se vio su gran labor en Alemania, donde lo hizo muy bien y ahora en Estados Unidos se está demostrando todas esas nociones futbolísticas que dejó implantadas en Alemania, lo está demostrando Estados Unidos, que está demostrándose una selección muy competitiva y que está jugando muy vistosamente y muy bien al fútbol. Con lo cual, como digo, yo creo que aquí es fundamental la manera de Jürgen Klinsmann que ha dotado a esta selección, a la de Estados Unidos, de un grado mayor de profesionalidad y de eficacia que la que tenía anteriormente. Con lo cual, muy difícil pasar para Portugal y habrá que ver lo que sucede porque realmente en este grupo todos tienen opciones, incluso Gana también tiene opciones de pasar y tiene opciones más reales de pasar Ganas a octavos que realmente Portugal. Entonces es un grupo que aún queda muy abierto, donde se disputa el primer puesto y el segundo. O sea que un grupo muy interesante y habrá que ver cómo que sucede en el futuro. Espero que os haya gustado este análisis del partido y espero poder seguir subiendo más análisis al canal. Un saludo y hasta la próxima.